Esto ya no es un espectáculo, es la afinación de una virtud que conduce a los lites del sueño y más allá, a la vieja época, debemos involucionar, volver a la caverna, ¿lo has oído? Sí, pero no entiendo, volver a la caverna, involucionar, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres? ¿O estás aquí para entusiasmo? ¿Recuerdas en qué parte del relato te detuviste anoche? Sí, pero es un recuerdo. Ah, sí, ahora lo recuerdo. Fue Mar del Plata, labrito, cinco mil espectadores, noche sin duda. Usted y el número de la fuente musical. Mueven el agua y salpican a los espectadores, la noche parece traer mensajes. No hay carpa. La carpa es la noche. Muy bien, has aprendido. La gente, nuestro público, ríe, oye y aplaude y llora cuando caigo de la cuerda floja al silencio del aire. Me recuerzo en el aire y luego de un momento brevísimo de suspensión, de amiento, un gran chorro de agua en do menor que su órgano musical acuático proyecte hacia las estrellas, me eleva por el aire infestado en un chico de todo. Y me rescate, ya parece que no está rosa niña. ¡Salí! De nuevo estoy en la cuerda floja, se suspende que este tráfico vuelve a la mesa.